Llévalo Elkoe jalok latih, mendeng aku singa leh En ues mati roso, entang ngomong-ngo Apa tenyong kok kateras namu Si engueja lo api, mendinga ku se ngale En ues mati rosu endang mo 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 O coba kagali karongka lentang mo Selenjang biru, sing oloneng penyakmu Nunggur tanpa warlo, betas nengkandiku Selenjang biru, sing oloneng penyakmu Nunggur tanpa warlo, betas nengkandiku 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 Sek engale, en ues mati rosu endang mo 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 Nunggur tanpa warlo, betas nengkandiku Nunggur tanpa warlo, betas nengkandiku Es que el cielo y el cielo Lez você llorando Los imágenes Lez vos hay riqueza Los imágenes Los imágenes Los imágenes la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!